¿Sueñas con viajar alrededor de nuestro país y el mundo entero? ¿Quieres acceder a mejores oportunidades para tu futuro? ¿Te apasiona emprender proyectos e impulsar tu región? Estudia Administración de Empresas Turísticas en Corvila, el primer programa de modalidad virtual en la región que te permitirá gerenciar, desarrollar e impulsar proyectos turísticos. Inscríbete y aprende de la mano de tutores expertos en la modalidad. Cursa 8 periodos académicos sin prerequisitos y con un costo accesible de matrícula. Aprende sobre destinos, turismo sostenible, gestión hotelera y turística con la flexibilidad de estudiar a tu propio ritmo que te ofrece Corvila. Prepárate para un futuro exitoso en la industria. Matrículate ya.